Hola, muy buenas a todos gente, soy Cristo HD, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez de Fallout 4, y tenemos noticias nuevas dentro del club de creación. Como podéis estar observando en pantalla, tenemos el lote fanático de los talleres, reúne en un práctico conjunto todos los fabulosos paquetes del taller, por un tiempo limitado. Puedes conseguir a la vez los paquetes de muebles modernos, decoración en el hogar, café y rosquillas, y máquina recreativa. Así que también deciros que muchísimas gracias a Marlon Flores y a Roberto Martínez, por decirnos que está completamente gratis la pintura de los artilleros en el club de creación. Y vamos al club de creación para canjearlo. Y como siempre lo digo gente, daros muchísima, muchísima prisa, porque en cosa de 2, 3, 4 o 5 días, quitarán esta creación totalmente gratis. Y si vosotros queríais todos esos packs que están poniendo de la recreativa, de los paquetes inmobiliarios y las del café, si lo queríais todo, lo tenéis ahora muy muy bien de precio. Porque tan solo, por tiempo limitado, lo tenéis a mil créditos. Así que daos muchísima, muchísima prisa, porque ya sabéis que esta oferta va a cambiar y es tiempo limitado. Al igual que la pintura para arma artilleros. Así que daos mucha, mucha prisa, porque lo quitarán. Vamos a canjearlo aquí con vosotros, y como siempre os digo, la creación la podéis obtener en el banco de trabajo para armas. Le damos a comprar, se nos instalará. Y una vez instalado, vamos a ver unas cuantas imágenes de la misma. La verdad es que esta es una de las pinturas que también os dije que me gustaba muchísimo por la temática. Aparte de que encaja muy muy bien en el mundo de Fallout. Y de hecho, lo que es la pintura en sí es muy 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 bonita. Ya que no es muy pintoresca, ni muy vistosa. Porque si llega a ser un color muy 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 verde, no me gustaría. Lo suyo es un color desgastado, que se haya visto pasar los años por el yermo. De toda esa historia que lleva detrás. Y toda esa tralla, todas esas expediciones por el yermo de averiguar cosas. Y que ha sido utilizada el arma. Así que nada gente, lo dicho como siempre. Antes de salir y retroceder del club de creación, lo que deberíamos de hacer es dar así. Muy importante. Ya que si damos a no, no se nos cargaría lo que es la creación que hayamos descargado ahora mismo. Y no podríamos verla dentro del juego. Tendríamos que esperar a que descargásemos otra. Para poder dar así y todas las creaciones se nos cargan en nuestra partida. Así que muy importante dar así ahora mismo. Porque aquí nos dice, se han descargado nuevas creaciones. El juego necesita volver a cargar los archivos de datos para continuar. ¿Volver a cargar? Claro que sí. Se nos pondrá una pantallita negra. Pero no os preocupéis porque la Play no se os ha roto ni nada. Simplemente está cargando. Y bueno chicos, espero que os haya gustado este grandísimo vídeo. Muchísimas gracias a todos por verlo. Si os ha gustado y os ha servido para algo, me podéis dejar un grandísimo like. Y nos vemos en el próximo vídeo. Y muchísimas gracias a todos los que me apoyáis. Y de hecho, gracias por avisarnos siempre del club de creación. Todos juntos podemos enterarnos de las cosas gratuitas que salen. Y gratis, ya sabéis, que mucho mejor. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.